Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard, pero ambos son responsables por difamación. ¿Cómo? Después de semanas en los tribunales, el jurado deliberó durante varios días para llegar a un veredicto final. Heard difamó a Depp a través de su publicación de 2019 en donde la actriz reveló haber sido víctima de violencia doméstica. Nunca mencionó el nombre de Depp, pero sí hizo alusión a las fechas y circunstancias que coincidían con su relación. Por otro lado, el juicio también determinó que Johnny Depp difamó a Heard mientras este se defendía de los cargos. El caso finalmente llegó a su fin dándole la victoria a Johnny Depp, quien recibirá 15 millones de dólares por parte de la actriz, 10 por indemnización y 5 por daños punitivos, los cuales se reducirán a 350 mil dólares de acuerdo a la jueza Penny Ascarate. Sin embargo, el actor tendrá que pagar 2 millones de dólares por daños punitivos, pero sin indemnización. Pero más allá de la noticia, ¿por qué vale la pena hablar del caso de Amber y Johnny? El juicio se transmitió en vivo, por lo que las acusaciones, evidencia y testimonios fueron vistos por el mundo, dividiendo opiniones que en redes sociales se decantaron a favor de Johnny Depp, quien expresó, Estoy y he estado abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación y que quienes los apoyan nunca se rindan. El caso generó varias aristas, pues a favor de ambos se presentó un grupo sólido de testigos que hablaron de las consecuencias emocionales y psicológicas de la violencia que se vivió en la relación. Sin embargo, la mayor parte del juicio se enfocó en las secuelas a nivel profesional de ambos actores, dejando el tema de la violencia y difamación en segundo término. Amber lanzó un comunicado para expresar su decepción por el veredicto del juicio. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace un retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló podría ser avergonzada y humillada públicamente. Y esto es algo que debe pensarse. Los impactos sociales sobre las mujeres que han sobrevivido a violencia de género o doméstica o quienes la sufren actualmente luego de un juicio televisado como el de Depp y Herth. Es decir, no porque una mujer en específico haya ejercido violencia doméstica en contra de un hombre significa que todas las mujeres lo hacen o que los hombres están igual de vulnerables que las mujeres cuando se trata de sufrir violencia doméstica y de género. También el temor creciente de ser ridiculizadas y humilladas en las víctimas de violencia luego de ver las reacciones de las redes sociales, los medios de comunicación y la sociedad. Es muy importante recordar y concientizar que el caso de Amber Heard no anula la ola de violencia contra las mujeres en todo el mundo. Además, hace falta cuestionarnos cómo en este caso entran en juego otros elementos además de la cuestión de género como la clase social, el acceso a los medios de comunicación y cómo eso añade complejidad a la violencia doméstica. ¿Tú qué piensas sobre la resolución de este caso?